Hola, buenos días. Nos encontramos en un cultivo de pimiento California que tiene aproximadamente dos meses y medio y ya por el porte nos vamos a acercar ya a una fase muy importante del cultivo como es la floración y el cuaje de frutos y para favorecer dicha floración necesitamos que entre más luz en el invernadero, por ello es necesario quitar un poquito más de blanqueo que ya se ha quitado pero hace falta mayor radiación solar que fomente la floración y que reduzca el crecimiento vegetativo de la planta. Es preciso tener en cuenta que quitar el blanco para favorecer la floración hay que tener cuidado de no pasarnos con la incidencia de luz porque también afectaría a la aparición del virus en las plantas y si el estrés del cultivo es muy grande el porcentaje de virus puede ser significativo y afecta seriamente el cultivo. Bueno, ahora vamos a repasar la evolución de las plagas en el cultivo que se encuentran ahora mismo afectando poco la verdad porque gusano, mosca blanca, tris y pulgón están a unos niveles muy bajos y el único que nos puede preocupar un poco ahora mismo es la araña roja que hay algunos focos sueltos aunque ya se han realizado dos sueltas de fituseilos persimilis. Un apunte importante, un detalle a tener en cuenta antes de realizar la suelta de fituseilos persimilis, se realizó un tratamiento enfocado a toda la floración pero que sirvió para que el agricultor con la presión del tratamiento rompiera las telarañas y las posteriores sueltas fueran más eficaces. Bueno, pues esta semana a partir de la incidencia de araña roja hemos encontrado algo de Nezara, tenemos algunos fuequillos de pulgón controlados y poco más, esta semana está todo controlado. Debido a la baja incidencia de plagas que hay ahora mismo en el cultivo, a excepción un poco de araña roja, no vamos a poner ningún tratamiento de momento, vamos a dejar que los bichos buenos, por así decirlo, hagan su trabajo. Como hemos dicho anteriormente no se van a realizar tratamientos fitosanitarios porque vamos a dejar que los organismos de control biológico hagan su trabajo pero si vamos a realizar alguna suelta más con afidoletes, embliseleus swisci y fitoseleus persimili, para controlar las distintas plagas que pueden afectar el cultivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!